Tiro libre lo va a hacer Corti. Va Higuaini intentando cabecear. En el vértice izquierdo del área grande. Ahí está Corti. Tuvo cabecear. Ahora sí, de media vuelta. ¡Tiro Batistuta! ¡Colder River! ¡Colder River Batistuta! Batistuta, River uno, San Lorenzo a cero. Ahí está Cañete Blasco, impecable media vuelta. Un golazo. Yo creo que esa pelota llega bien puesta hacia el área. Pero cómo le pega a Batistuta de media vuelta. Con qué convicción. Impecable. No llega a Do Cabo. Incluso ha sido perfecto el remate de Batistuta, anulando toda intención del arquero. Y apareció el gol de River. Golazo de Batistuta. Que quebró el hielo de una noche bastante aburrida. De esta manera entonces va a haber otro partido. Ahí vemos de nuevo el gol. Aquí llega. Un despeje. Bien puesta para adentro. Y la media vuelta a Batistuta. Clave de un goleador que le gustan todas. Do Cabo que vuela, pero no llega de ninguna manera. Porque fue impecable. Un golazo de Batistuta. En ex-yugos.